This is the remix Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Mándatelo a la espada No hay que enfrentar Imposible aguantarme las ganas De rayarte, ma This is the remix, baby Explorarte en el cuello Besarte en la oportunidad, ma Imposible si después de esta No estamos borrachos Si tienen novio Y ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad, ma Imposible si después de esta No estamos borrachos Si tienen novio Y ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad, ma Mi chimbalado, yo relajado Un frilis prendido Jujan tonado Estamos on fire Me siento en la playa Donde está Lighter Pa' prender la ganja El Mookie Famoso pero no Broky Ando en el Ferrari Pero tú sabes que es loki Que la creas ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami Mi playa y gama de surprise Tú sabes que te daño la mente Tu gatito no sabe cómo te meto el diente Además sabes no soy religioso Pero de tus culitos me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Manda saludos a ese pato Dile que pronto ya será tu vez Tú eres mía Tú eres mía no habla y no digas nada Yo no soy homo pero tú eres una descarada Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su altura No le tema la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que en la cama no te aguanta Y que quieres terminar No le tema la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián De ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que ese hombre no te valora Y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es para ti tu sabes quien Maluma junto al bendito Ok nosotros no trabajamos con los que estén pegados Ok También con los que están pegados Y trabajamos desde el corazón Los prodigies Dímelo chan 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 Dímelo ara Desde el barrio Antioquia Desde Medellín Colombia Los dos paisas Hay que hacerlo a los de nuevo ayer ok Corté John Fronky y los projis Believe en el lápiz Kata Magic Ya Yeah Uh Let's go I went so far I found it so hard I'm flexing on hard I'm on the top chart Guess who's back now No, no, so far Fuck these bitches and my life Now we ain't so far Fuck these bitches and my life Now we ain't so hard No, get all the money I spent on those shit cards I'll fuck you in my bedroom And I fucked my XS2 when I put them on the right side You thought you could fix my life But you can't fix Cause I don't need your life I don't wanna take them loose Leave my apartment and take those fucking ripped jeans I don't need a hoe I need some lean and bad bitches I went so far, I found it so hard I'm flexing on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life now ain't so hard I went so far, I found it so hard I'm flexing on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life now ain't so hard Fuck these bitches and my life now ain't so hard Tell me why you put those bitches in your list card Shawty, you come over my house, I fucked you so hard Do you remember all the sperms you sip at your tongue? Are you high, oh high, you just fucked up Are you high, oh high, you just locked up Leave my apartment and take those fucking lip jeans I don't need a hoe, I need something in that bitch Oh, why you so far? I found it so hard I'm texting on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life's not waiting so hard I went so far, I found it so hard I'm texting on her, I'm on the top chart Guess who is back now, I'm not so far Fuck these bitches and my life's not waiting so hard I'm telling you so hard Yeah, I don't know, I'm ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!